Bueno, continuamos con otro tema, creo que muchas veces les comenté que a mí de alguna manera las efemérides me permiten cierto ordenamiento en la búsqueda de temas, y hay uno que para mí es ineludible y que de verdad lo recuerdo siempre, que es el día 22 de noviembre. Conozco algunas personas, muy queridas una de ellas, mi sobrina Cecilia, que llevan este nombre, y el día 22 de noviembre es el día de Santa Cecilia, Oscar, que es la patrona de la música, nada menos, de esa maravilla de expresión artística que es la música. Quiero compartir con ustedes una historia, cierta o no, pero emotiva, de quién fue Santa Cecilia. Corría el segundo siglo después de Cristo, Oscar, y cuando la religión católica todavía no era muy aceptada en el imperio romano. Y había una joven, una joven cristiana, que se llamaba Cecilia, que fue obligada por sus padres a casarse con otro joven de la misma sociedad patricia. Cecilia pertenecía a la aristocracia romana, por llamarlo de alguna manera, y este joven también era un joven patricio. Se llamaba el joven valeriano. Al poco tiempo, luego de ser respectivamente instruido y bautizado por el papa urbano, es decir, que se convirtió al cristianismo, el flamante esposo adoptó la religión católica o cristiana. Una vez que ya estaba convertido, que era un converso, en lugar de adorar a los múltiples dioses romanos, comenzó a adorar a Jesús y a Cristo. Una vez converso junto a su hermano, se encomendaron a la labor prohibida de sepultar cadáveres cristianos. Vos sabés que uno de los tormentos que le prodigaban a los muertos cristianos era no sepultarlos. Claro, sí, 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 sí. Porque, obviamente, esta religión cristiana no estaba bien vista todavía en el imperio romano. Esto, tanto valeriano como su hermano, se encargaron de empezar a sepultar, de darle sepultura a muchos cuerpos cristianos que estaban esparcidos por allí, Oscar, ¿eh? Claro, es que sí, estaban tirados, claro. Tirados. El hecho, este hecho de que ellos empezaran a hacer esto, trajo muchas consecuencias y nada favorables, te imaginarás. Los dos hermanos fueron arrestados inmediatamente y obligados a enunciar que solo adoraban a Júpiter. Júpiter era el dios más importante de la teología romana. Era el equivalente a Zeus, Grecia, Júpiter, ¿no? Claro, claro. Bueno, fueron obligados a decir a viva voz que ellos adoraban a Júpiter. Esto nunca sucedió, por más obligados que estuvieran, y ante esa negativa fueron torturados y condenados a muerte. Esto pasó con el marido de Cecilia. ¿Qué pasó con Cecilia, entonces? Luego le llegó el turno a ella, también fue arrestada y obligada a renunciar públicamente a la religión cristiana. Sin embargo, declaró que ella prefería morir antes que renegar de la fe cristiana. La joven fue trasladada entonces a un horno caliente, esto me recuerda a muchos otros momentos de la historia de la humanidad, fue trasladada hasta un horno caliente para que la sofocación y los gases terminaran de ablandarla. Mirá este término, Oscar. Qué locura, qué locura. Como la muchacha se mantenía muy rígida en la postura de que no iba a renunciar a la religión cristiana, con esta tortura pretendieron ablandarla. Pero no pasó tampoco, tampoco lograron ablandarla, entre comillas. Y a pesar de toda esta tortura, de todo este martirio que hicieron, Cecilia cantó, comenzó a cantar alabanzas a Dios y fue condenada a muerte. El 22 de noviembre del año 230 después de Cristo, el alcalde romano, que se llamaba Almaquio, el señor, ordenó que le cortaran la cabeza y eso pasó. Finalmente, no les quedó otra más que matarla. Todo este relato es para justificar a aquellos que determinan los días en los almanaques, para justificar que esta joven, que aún frente a la muerte dedicó cantar, se la considerara la patrona de la música y hoy, o antes de ayer, mejor dicho, porque hoy es 24, la recuerda el mundo entero dentro de lo que es el santoral de la Iglesia Católica, el 22 de noviembre, Santa Cecilia, y no creas que hay mucha gente que ha nacido el 22 de noviembre que se llama Cecilia. Ah, mirá, mirá. Sí, sí. Bueno, vos sabés que en una época, hace muchos años atrás, se le daba bastante importancia a esto que se llama el santoral. Sí, claro, es que hay forzados, hay nombres forzados, que por ahí son nombres de varón, digamos, o de hombre, y nació una niña y lo pusieron, lo transformaron a veces forzadamente, con una letra. Cecilia, Cecilio se entiende, pero hay algunos que son muy raros. En una época, en una época era, se había instalado con relativa frecuencia el poner el nombre, en familias fundamentalmente quizás muy religiosas, poner el nombre del día, según el santoral de la Santa Iglesia Católica. Bueno, a raíz de esto, a raíz de esto, se me ocurrió compartir con ustedes, además de la historia de Cecilia, y de convertirse en la patrona de la música, compartir un poco y muy brevemente, Oscar, dos o tres momentos de la historia de la música. Bien, bien. Si pasemos por la música en la prehistoria, porque la música acompañó al hombre siempre. Sí, claro, claro. Siempre. Imagínate que estamos pensando en la prehistoria, ¿no? Cuando el hombre vivía en las cavernas, cuando, obviamente, antes de que apareciera algún testimonio histórico. Y aún en esa época ya hubo algunas producciones musicales, ¿no? Sí. Que formaban parte de ciertos rituales, en realidad. Ajá, claro, claro. Entre el sonido que producían con algún objeto y el fuego, también, en el ritual, ¿no? Ajá, claro, claro. O sea, el sonido y el fuego estaba asociado a la vida, y el silencio y la oscuridad a la muerte. Había instrumentos, aunque parezca mentira, había instrumentos en aquellas lejanísimas épocas, eran instrumentos que se llaman autófonos. ¿Qué quiere decir esto? Son esos instrumentos que producen sonidos por sí mismos. Digamos, golpeás dos maderitas, ¿no? Claro, claro. Dos huesos y produce un sonido. Son autófonos. Claro. Esto era lo que utilizaba aquel hombre primitivo o aquel hombre de la prehistoria, ¿sí? Ahora, vos sabés que hay un instrumento musical que se ha encontrado, que es el más antiguo del mundo, que data más o menos... ¿Estás sentado, Oscar? Sí, 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 claro. Data más o menos de hace 50.000 años. Ah, muy bien. A la flauta. 50.000, ¿qué es eso? ¿Qué es ese día? Se encontró en una pequeña localidad a unos 80 kilómetros de la capital de Eslovenia, sobre el mar Adriático, esta Eslovenia, y formaba parte de la antigua Yugoslavia, Eslovenia. La capital es Ljubljana, y este objeto fue encontrado en un sitio arqueológico a unos 80 kilómetros de esta ciudad. Parece ser que no lo produjo el Homo sapiens, sino un hombre anterior, el de Neardental, y es un fémur de un oso. Oscar. Mirá, con eso hacían música. Y con eso hacían música, exactamente. Con eso hacían música. Bueno, nos adelantamos un poquitito, nada más, y nos vamos a la Mesopotamia, allá donde hoy están Irán, Irak, vivían aquellos pueblos tan, tan antiguos, donde de alguna manera se dice que comenzó la historia entre los sumerios, los asirios, los babilonios. Ellos tenían una serie de reglas, Oscar, fueron muy avanzados en esto. Una serie de reglas de composición e instrumentos que eran muy parecidos, o son muy parecidos a los actuales. Sí. Mirá. Mirá. Seguimos un poco... Utilizaban flautas, de esa época proviene la lira, como instrumento de cuerda, las banderetas, los tampones. Entonces, seguimos un poco más adelante y llegamos a más adelante y a otra región del planeta, que es la India. Sí. La India tiene... De ahí arrancan, se dice o se sostiene, que arrancan las primeras manifestaciones musicales y composiciones musicales de Oriente, en realidad. Me interesó hablar algo del Oriente, porque si no siempre que uno hace historia parece que la mirada está puesta únicamente en Europa. Claro, no, no, claro. No, 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 no. De hecho, la civilización no nace en Europa. Hay un montón de cosas que vienen de otro lado. Bueno, la India tiene una... Es para desarrollarlo mucho más largamente, pero de allí se encuentran las primeras composiciones musicales de Oriente, en realidad, ¿no? Hay composiciones que tienen una técnica de canto parecida a los salmos religiosos, por ejemplo, del siglo IV de nuestra era. Es muy interesante todo lo que hay sobre la música en la India. Otro lugar de música y de cantos es Israel, el pueblo hebreo. Oh, claro, claro. Que ahí consideran a un personaje bíblico como el padre de la música judía. Ese personaje se llamaba Jubal. Hay referencias a la música en la Biblia, en el Antiguo Testamento. De verdad, las hay para aquellos que nos interese encontrarlas, ¿no? Buscarlas. Hay instrumentos, la lira también lo encontramos allí en el pueblo hebreo. El arpa, la cítara, la cítara. Son instrumentos de cuerda, todos estos, ¿no? Bueno, hay libros del Antiguo Testamento, textos litúrgicos para la religión judía. Por ejemplo, uno archiconocido es el Cantar de los Cantares. Y esto se cuenta en las celebraciones judías. Claro, mirá vos, claro. Ejecuta esto en las celebraciones judías. Digamos que todo lo que rodea a la música y a la historia de la música, que uno la puede llevar hasta nuestros días, indudablemente, es de una riqueza tan grande, tan grande y tan importante, que es casi inabarcarle, Oscar. Claro, aparte, es tan interesante escuchar música de otros continentes, de otras culturas. ¿Viste que es muy rico la música? Bueno, para mí, personalmente, ¿no? Dentro de lo que es el arte, es la más inexplicable de todas, para mí. ¿Sabés por qué lo digo? Porque una pintura es la percepción que uno tiene de algo, de algo que ve o algo que imagina. Lo mismo con la escultura. Pero con la música, ¿qué es la música? ¿Entendés? ¿Qué son tonos? ¿Y qué tiene que ver un tono con el otro? Lo sumo, lo saco, es loquísimo. Pero es hermoso, es hermoso. Bueno, hay quienes dicen que es la expresión artística por excelencia, Oscar, ¿no? Sí, yo creo que coincido, claro, claro. Por eso te digo que intentar desarrollar algo que pueda asemejarse a la historia de la música es casi inabarcable. Mi interés hoy era, o es, compartir con ustedes esa historia de Santa Cecilia y de al menos dos o tres lugares muy puntuales donde la música, aún a tantísima distancia de nuestros días, se ejecutaba y se disfrutaba. Bueno, hasta acá, Oscar, hasta aquí, homenajeando la música, que además a mí me interesa compartir con todos nuestros oyentes esto que quiero decir, y va para vos, Oscar. Desde siempre vos has sido el musicalizador de nuestro programa. Sí, bueno, pero vos aportás lo tuyo. Hasta el día de hoy. No, vos también aportás lo tuyo. No, no, no. El que musicaliza es Oscar Rodríguez. Bueno. Es Oscar Rodríguez. El que va a hablar bien de la música es el que va a seguir después. Un tal Espineta, no sé si lo tenés. Bueno, dale, no, es un prócer. Vamos a escucharlo, por supuesto. Totalmente. Dale, hasta luego. Chau, chau. Es muy importante seguir develando lo que significa la música. No es la primera vez que se piensa en qué es. Y lo inabarcable de aquello que es, nos tienta a seguir formulando ideas. Una idea clave creo que es que es siendo un alimento auditivo fabuloso para la felicidad, el drama, el choque de fuerzas del ser que se interroga con la música en momentos muy fuertes. Temprano el durazno, el lago cayó, su piel era rosa, dorado del sol. Y al verse en la suerte de todo pintado, a la orilla de un río, su pelo y su llegado. Así también ese alimento es como la comida es para el estómago, la música es para el alma. Un buen alimento en el espíritu, digamos, es la base de la música. ¿No es cierto? Entonces se supone que es para el crecimiento, que es para soñar, que es para la felicidad, para no atarse. Entonces, este, vuela por encima de todas nuestras manías, malas y buenas costumbres musicales y de las otras. Así que, que siempre represente el brío, el swing, la polenta, ¿no? De todos nosotros. Y que contagie ese amor y esa fidelidad a la creatividad total siempre, sin concesiones. Alguien debió conservar y cuidar con amor este jardín de gente. A Dios nunca se le ocurrirá, como un ras para ver y aliviar el dolor en el jardín de gente. Y que, algún acuerdo en tu alma tendrás, ya no sé, no, si es que amanece o veo el cielo como un gran collage. El collage de la depredación humana.